Los recuerdos llegaron a mi mente Estoy borracho y no me siento tranquilo Estoy harto de tomar tanta cerveza Recordando a una mujer que ya se ha ido Mis amigos y mi madre me aconsejan Que ya deje de tomar que no sean niños Que me traigan a la banda San Miguel Y que me toquen se casar para el domingo Ay que caray, se casar para el domingo Eres de otro lo comprendo Sin embargo no te puedo olvidar Te casaste un domingo Te deseo felicidad Y no te puedo olvidar Desde aquel domingo Siempre tengo que tomar para olvidarte Y ya no soporto más quiero mirarte Sin embargo me doy cuenta que es muy tarde Estás con otro y me da mucho coraje Mis amigos y mi madre me aconsejan Que ya deje de tomar que no sean niños Que me traigan a la banda San Miguel Y que me toquen se casar para el domingo Ay que caray, se casar para el domingo Pero es de otro lo comprendo Sin embargo no te puedo olvidar Te casaste un domingo Te deseo felicidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.